Noticia de última hora Muere el más famoso actor que interpretó a Hitler Tal vez hayas visto decenas de veces la escena de Hitler enojado Y reclamando cualquier cosa Desde que Dragon Ball Super acabó Hasta que Alemania perdió contra México en el Mundial del 2018 La escena fue sacada de una película llamada La Caída Y en ella se muestran los últimos momentos del nazismo y su líder Antes de caer y perder la guerra Es por eso que dicha escena muestra a Hitler encerrado en su búnker Y enfrentando su terrible final Mostrando gran dolor y desesperación Mientras se da una reunión y se entera de que han perdido En esa cinta el actor suizo Bruno Gantz Era quien interpretaba magistralmente a Hitler Tristemente se acaba de dar a conocer la noticia Que el actor acaba de morir a los 77 años En su domicilio de Zurich a causa de un cáncer Su muerte es el desenlace de una larga trayectoria sin igual Tanto en cine como en teatro En los que Gantz realizó infinidad de papeles de todo tipo Ya que él fue capaz de encarnar la bondad y la vileza La dulzura y la perversidad Hizo de galán y de villano A veces protagonista Otras veces secundario Eso sí Él sin importar el tamaño del papel Siempre hacía brillar a sus personajes Gantz nació en 1941 en Zurich Hijo de un mecánico suizo y de una ama de casa italiana Pese a crecer en una ciudad de fuerte tradición teatral Descubrió los escenarios siendo mayor Y es que él dijo que cuando era joven su familia no era rica Y por eso no tenía ni tiempo ni dinero para preocuparse por el arte o por el teatro Es así que de joven parecía que su vida iba a ser también la de un mecánico Pero a los 16 años Un amigo que trabajaba como técnico de iluminación En un prestigiado teatro alemán Lo invitó a ver una obra escondidas A Gantz le fascinó tanto que empezó a acudir cada noche al teatro Gantz cuando estaba vivo Aseguró que le aprendió todo observando a aquellos actores En su mayoría judíos y comunistas Los cuales habían abandonado Alemania durante la guerra Es así que él decidió dedicar su vida a la interpretación Y luchó por su sueño Gracias a su gran trabajo Talento, pasión y dedicación Se volvió muy famoso en una pequeña ciudad Luego en un país Después en Europa Y al final se ganó el mundo Ahora bien Aunque hizo una gran carrera E interpretó decenas de personajes Su más gran interpretación Ha sido el Hitler de la caída Papel que le costó años aceptar Y es que en la película presentaban a Hitler No como un monstruo o como un tirano Sino simplemente como una persona Llena de demonios Con diferentes matices Y es que Gantz no quería serla Porque sentía que si no actuaba bien Se podría malinterpretar su trabajo Por eso cuando aceptó el papel Decidió darlo todo Fue así que para encarnar al dictador Gantz estudió el acento de la provincia austríaca Donde él nació Y hasta se internó en un centro de enfermos de Parkinson Para estudiar sus movimientos Gracias a eso hizo un gran trabajo A tal grado Que Hitler fue el personaje de su vida Y por el cual siempre será recordado Descanse en paz Bruno Gantz El más famoso actor que interpretó a Hitler ¡Gantz estudios de la gema Crabillo! ¡Gantz estudios de la구요! Claro que ustedes necesitan